Gracias a todos por este fantástico 2016 y los esperamos en el 2017 para compartir muchas transmisiones en vivo de todo lo que tiene que ver con la materia deportiva. Gracias y nos vemos en 2017. Gracias por acompañarnos durante todo este año y desde este espacio de tecnología en Carlos Paz Televisión que se llama CPTV Tecno, te invitamos a que nos acompañes durante todo el 2017 y obviamente a partir de ahora desearte unas felices fiestas, feliz año nuevo, feliz navidad y que nos podamos mantener juntos y siempre bien informados. Carlos Paz al día modo verano, les deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo. Muchas gracias. Desde acercándonos a Dios para llegar a ustedes en esta navidad, en este fin de año y comienzo del año nuevo, desearles todo lo mejor, desearles la bendición de Dios y por sobre todas las cosas recordar que la navidad es precisamente el nacimiento de Jesús. Que tengan una excelente fiesta y que puedan disfrutar en familia y en paz. Desde las calles les deseamos una feliz navidad y un próspero año nuevo. Desde el Forum y a través de Carlos Paz Televisión también queremos desearles a ustedes muy felices fiestas y un año 2017 que los encuentre unidos en paz, armonía y con mucho amor. Gracias por acompañarnos durante este año 2016, gracias también a las autoridades de Carlos Paz Televisión y a ustedes que están del otro lado. Aquí estaremos nosotros a partir del año próximo también brindando la realidad política y social de lo que ocurre en Carlos Paz y en la provincia. A todos ustedes que están del otro lado y a todo el equipo de producción de Carlos Paz Televisión una feliz navidad y un próspero año nuevo y que 2017 sea mejor de lo que aún lo estamos pensando. Un beso gigante y felicidades. ¡Feliz fiesta! Gracias por seguir acompañándonos un año más. Y prometemos que en el 2017 vamos a seguir informándolos de la mejor manera. ¡Gracias! ¡Gracias!